Música Música No me voy, sigo estando aquí, tu recuerdo aquí en mi corazón Y te dejo, soy la misma y es el mismo No te olvides de mi corazón, siempre creyendo que me amas Por eso, pregunto No me doy cuenta que no puedo, cambiar mi suerte Que ahora parece que sería, que no te olvides Se me olvide de la esperanza, ya me he perdido Que yo se haya querido, y eso conmigo Y crey en mí, sigo sola y es querer contigo No me voy, sigo estando aquí, tu recuerdo aquí en mi corazón Y te dejo, soy la misma y es el mismo No te olvides de mi corazón, siempre creyendo que me amas Por eso, pregunto Música 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 Música